Así era, a ver. ¿Cuál moto? La que me acabó. No, yo la mandé a arreglar ahorita. No, yo la mandé a arreglar. No, yo la mandé a arreglar. Pues tal vez le dijiste, repararla porque si me la acabé en aquel tiempo. Pues si, claro, es que no parece que son las motos esas. No, pero es que como la agarras. Yo me acuerdo cuando hicieron la tujita por la torre. Que andaba ahí la retro. Me acuerdo como le hacías. Estaba feo ahí. Ahí estaba feo. Ahí daba vuelta. No, porque a esta altura llegaba de alto. Vean los bichos, están en un video. Me quedaron bonitos los videos. Me quedaron bonitos los videos. Los divertimos. ¿Por qué? Una vez me había caído en esa moto. Y voy a comprar una. Esta como que para el cine, ¿verdad? Te recordás la vez que nosotros andábamos en moto aquí y de repente me fui yo allá y fuimos a saltar aquel bordo y después todos llegaron. Yo tengo los videos, fíjate. No, pero... ¿En qué? De eso, de ese volado. Ah. Eso lo hacíamos fuera de esto, no te acuerdo. Pero de primero. De eso, pero yo tengo de cuando empezaron así, así que... Solo yo me sal... Solo yo saltaba... Después fueron todos. Después fueron todos. ¿A dónde? No, después fui yo. ¿A dónde? Después fui yo. Después la Ale. Después le dije yo a la Ale. ¿Dás de saltarle? ¿A dónde? No, pero después he saltado. No, pero después he saltado. Cuando vas de la casa tipo, por ahí que... Ella decía... Va ahí. Ella grababa de grave. Y puso... Como así quedaba... Y le decía que saltaban duro. No, pero... Una iba a ser... Al principio te tenías miedo vos. Siempre tenías miedo. Pero hubo una yo que saltea tan alto que... Y en el palo iba a ir a quedar prendido y me lo quité. Pero estuvo chivo. Voy a comprar una moto. Hasta la Alecia estaba en moto antes, está bien. Hasta voy a comprar una moto yo. ¿La Chiclin con quién es que había agarrado una moto? ¿Vas a vender esa? Con Choco. Con Choco. Con Choco. Ajá. Pero no como la Ismérico le agarró la moto y fue a quedar ahí en el poste. Con Franklin. ¿Vos pues? No. No. No, pero no fui con él, sino que yo por dar la moto. ¿Vos sola? Ah, después fue la moto de Franklin. Vaya, vaya, váyale. Y después la chula, después de caerme de ahí, pum, me fui con el venado en el mismo ratito, porque así me había dado el dedo. En el mismo ratito. Es cierto. De ahí ya no toco moto yo. De ahí ya no toco moto yo. Pero de ahí ya no toco moto yo. De ahí ya no toco moto yo. Ya arrojame. No, no puedo saber todo. Va que bien estable esa. Bien chula esa moto. Ella sola caminaba, va. sin necesidad si vamos ella le puede soltar las manos y ella se la va si anda ve es la carretera es hora si yo le dije a la picha le dije si también va que yo le te dije otra vez te dije yo no puedo me da miedo de verdad pues yo me quiero recordar como jugar en moto dale si pero hace como 3 años que no me subo con la moto ay dios para lo que quebran o algo para pagar yo soy así yo también para aprender no que se va a aprender pero vas a andar tranquila ya puedes aprender es que la moto hay tan vamos por lo que cualquier cosita para todo lo respeto lo respeto pero que digamos que si vos la agarras y la cuidad como ahorita sugar la llevo para allá y se la llevó y no le pasó nada y regresó no pasa nada la ves y la moto en la posolera vaya y ese tiene que aprender también mira yo le dije al gordomelo que voy a aprender en la posolera en la posolera porque ya la arregló yo no sabía que la mexicana puede andar en moto si puede puede como que es tortuga si no si cuando estaba ahí la posolera cualquiera la agarraba si se arruinó ustedes para pero si no si no si no es normal hasta este chile para aprender ya fue un poquito y se recuerda cuando quedó con el gordo quiero ver uno hay un tiktok donde yo acelero la moto y voy a parar esta vez también andábamos en la ah es cierto en la barra andábamos andaba estaba la pepa llevamos la moto la pepa la de enano la posolera y no me acuerdo cual es más Franklin Franklin ah también me acuerdo yo me acuerdo cuando agarre y la la yelly fue a quedar pegada en un matocho así de moto y porque no le dijimos al viejo miren que de moto yo no tengo ah que la preste el sapo la de él si yo ve moto pero cuanto moto hay bastante moto ahí la ale tiene moto si como siete moto vaya a ver los demás carritos si no estaba ya no estaba pero que ahí yo el otro de mi moto va ahí y la diana se le rompó y se marrió toda la moto yo me acuerdo pero loco como lo de la norma yo puedo en esta hijo yo puedo en esta yo puedo en esta es una automática pero esperate iba así iba así la norma la agarró bien y iba de repente de ella y la barra para rellenos bueno pues entonces avanzamos ya pey lo subimos al carro vamos para demoropo chicos volvamos caminando 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 soy ingeniero más lo vamos caminando o el carro vaya vamos ya va a pedir tarde caminando me necesito ayuda a otro pey aprendese de tu mismo como chuga armar el canopi entre todos dices a donde pey se fue de hermano va a ver canopi allá pues ay me golpea la ñezca vámonos chicos ¿sabes que quisiera hacer? vamos a arrasar poner esto aquí poner más tablones y acostarme a dormir ay diablo ¿cuánto no pediste panes? no pediste panes chara 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 yo no estoy chara 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 no bebelo bueno pues aquí lo estamos preparando allá va otro otro carro donde llevan cocina de todo estela hijo de puta vamos aiar hijo de puch hijo de puche unfor y no sé cuánto uno se y ya no podemos escuchar duro mi gala zlalo aquel va para la huerta historia ah espérate aquella busca van para la huerta híjole espérate ahorita va bajándose ahí abajo el carbón vaya donde lo vamos nosotros aquí me voy yo metas el chelito metas el chelito eso chelito aquí voy yo con los tubos esos es cierto la recomendación es buena está buena no y viento le doy al viejo ya cuando ya la va a comprar al viejo un alquiler se la voy a alquilar mira como le jala ahí 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 la cobra camarón oiga en el estado no al burro que anote el burro al burro no al pute y a mí por qué y a mí por qué bueno ayer bien agarrado yo aquí mira eso la chica la chica cuando por ejemplo va en el buro y te tocan por accidente la mama es que topan todo pero vos tenés la chica la chica la chica y de pronto ayer te recuerdas de eso a nadie pero no con vos con alguien más tocala y decirle no porque yo cada vez que es un día de suerte se me hizo conocerlo esperate viene distraída la náyel y vengo yo y de propósito choco con ella y le canto y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte yo me acuerdo cuando vengo por estos lados a mí me trae muchos recuerdos te traían aquí por estos charrales no recuerdo porque como antes de la charralada todo aquí por eso te traían este charral no lo que pasa es que cuando fuimos a esta la eloteada y todo eso ahí llegó alguien con un cuadro así ahora llego con un cuadro ya me ha caído pobrecito me acuerdo que en ese tiempo estaba gordito así solo lo utilizan al pobre no porque otro es el bueno diablo no si tengo batata rechata así si ya me imagino imagínate de cuál mira el garzón si es el chel el ex 4k de abajo ay se ponió todo esto me llena de alegría esta campanilla a mí también a mí también a mí también aparte de que nos va a servir mucho para para la miel este se ve bonito mira a mí no me gusta porque no ya se le iban ya se le iban acabando si será bonito hasta para grabar series hay un espacio abierto así lo puede hacer una escena romántica